Bienvenidos a WPixel, el canal donde hablamos de ciencia y tecnología en la vida cotidiana. Si te agradece el tipo de contenido te invito a que te suscribas. En el video de hoy hablaremos de una capturadora de video económica, pero antes vamos con el desempaquetado. El empaque, a pesar de ser sencillo, cuenta con la suficiente protección para nuestro dispositivo. Dentro encontramos la guía de inicio rápido y la capturadora de video. Los materiales de construcción son buenos, la carcasa es metálica y bien ensamblada. Por el extremo se tiene un USB 2.0 y por el otro la entrada de video HDMI. Las especificaciones nos dicen que la entrada de video puede ser de hasta 1080, es decir Full HD, a 60 cuadros por segundo. Y la salida máxima es de 1024 x 576 a 60 cuadros por segundo. En la página de compra indica que es excelente para reuniones, no necesita driver o fuente de alimentación externa y la tarjeta de captura es adecuada para juegos de baja latencia. La tarjeta de captura admite la mayoría del software de captura, es compacta y fácil de transportar. La tarjeta la conectamos al equipo de cómputo y a un Xbox One, para ver su funcionalidad. Y en efecto, al iniciar una nueva captura de video desde el reproductor de medios nativo del equipo y sin nada externo instalado, se puede iniciar la visualización del contenido. Los puntos a favor Los materiales y el asamblaje son de excelente calidad Sin leer el manual, se puede comenzar a usar La calidad del video y audio es aceptable Los puntos en contra La tarjeta es de una marca genérica, no se tiene un etiquetado adecuado Relacionado con el punto anterior, no existe una marca que respalde y llegue a cumplir la garantía por si llega a fallar el equipo Otro punto en contra, es que existen retrasos en la señal de entrada Lo cual puede dificultar actividades realizadas con la tarjeta En conclusión, nosotros como creadores en crecimiento nos estamos equipando de la mejor manera en artículos con una buena relación costo-beneficio y este par de tarjetas nos han dejado satisfechos Gracias por ver este video, dale like y comparte Nos será de gran ayuda Que tengas un excelente día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!